MÚSICA Esto de nuclearnos, de organizarnos, de generar un grupo de nadadores de agua fría surge por el tema del coronavirus que en definitiva al estar todas las piscinas cerradas y no tener un lugar para entrenar, dos o tres nadadores se tiraban en una playa, dos o tres en otra y eso fue que todos se tiraran separados, entonces una forma de tener seguridad en el agua que es importante es nadar en grupo entonces bueno acá Andrés Fernández y Sebastián Miró que nos empezamos a cruzar casi todos los días tirándonos acá en el muelle se les ocurrió de generar un grupo NAF Uruguay que es natación en aguas frías y bueno y convocar para este primer encuentro y darle un poco un marco más de seriedad y de organización y hacer una actividad con, bueno va a haber guardavidas, va a haber tablas, va a haber calla, va a haber una lancha para que el evento tenga un poco más de seguridad y bueno como les decía esto surge en realidad es como histórico porque en Uruguay en julio que es la época más fría del año en general no se nada hoy va a haber varias modalidades, va a haber la modalidad con traje que van a ser una distancia de mil que es una vuelta y de dos mil que son dos vueltas también va a haber la particularidad de algunos que van a ingresar sin traje y van a hacer una travesía cortita de 200 metros y otros un poco más audaces de 400 sin traje así que son cuatro distancias, mil y dos mil con traje, 200 y 400 sin traje Nosotros nos venimos tirando desde, bueno desde que post COVID se recomendó volver a salir del aire libre hacer actividades físicas y demás y a falta de piscina dijimos vamos a retomar esto del agua fría del agua abierta perdón, está retomamos y vimos que habíamos cuatro, cinco, seis amigos, compañeros y dijimos está no nos vamos a quedar sin piscina, las piscinas no van a abrir, vamos a seguir y vimos que empezó a seguir bajando, siguió bajando la temperatura y dijimos bueno está acá hay que tomar alguna precaución porque no estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a que en octubre, noviembre cuando se nos vienen las competencias nos empezamos a tirar para acostumbrar un poco el cuerpo pero esto de invierno jamás impensado y en Uruguay creo que no no se ha hecho entonces bueno ahí nos pusimos en contacto con lo que es NAF Argentina y NAF Chile que si tienen experiencia porque tienen aguas super frías y bueno y tal, se formó esta movida de un grupo hermoso en general entre semana cuando nos juntamos que hace más más o menos unos dos meses que nos estamos juntando, somos 10, 12, 20 entre semana para hoy esperábamos unas 40, 50 personas pero que se superó somos como 60, o sea que increíble las ganas de nadar de la gente porque el agua está realmente fría, la temperatura en el agua hoy es de los días más fríos estaban a unos 9,5, 9,6 grados que eso es ya un máximo de frío en Uruguay, es en julio y agosto la temporada más fría el choque este va a estar salado pero es empezar ahí a meter un poco de adrenalina en el cuerpo y brasear y eso que está ya empezando a sentir como que se aclimata obviamente estos trajes son finitos pero pasa un poquito más lento el agua no es el impacto directo del agua en el cuero ¡Gracias! 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 Bueno lo difícil son los primeros minutos, capaz que 3, 4 minutos ya tenemos medido y después ya el cuerpo se empieza a adaptar pero hay que hacerlo paulatino, nosotros venimos desde abril, mayo de forma continua y claro llegas a esta etapa y te vas sintiendo ¡Gracias! 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 ¡Difícil hablar ahora! ¡Pero divina el agua! Verde... ¡Espectacular! ¡Cuánto nadas te decimos? ¡2.200 metros! ¡Divino! ¡Espectacular! ¡A repetir! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi experiencia personal el día de hoy fue como el cierre de un ciclo en el cual gradualmente ha ido aumentando el tiempo de exposición al frío y también gradualmente la temperatura ha ido bajando pero no es un punto aislado, no es un hito sino que es simplemente un momento de un proceso que empezó hace ya como dos meses. no es algo recomendable que alguien que se está iniciando intente nadar 2.000 metros sin traje neopreno con el agua por debajo de los 10 grados sino que es algo que muy a poquito se va haciendo. Entonces habitualmente nado con traje, hay días que nado sin traje de forma de irme acostumbrando, de irme acostumbrando y sobre todo el cuerpo se va adaptando a eso y de forma natural uno puede estar en el agua prácticamente igual que sin el traje, con traje que sin traje. Entonces hoy decidí nadar sin el traje por eso, para ir aumentando esa experiencia y también de cierta forma a quienes venían hoy darles el ejemplo de que es algo que si se puede, que no es algo descabellado, que no es algo imposible sino que simplemente es seguir un determinado proceso que perfectamente puede terminar y que cualquiera de los que estaba acá puede nadar sin el traje de neopreno sin ningún inconveniente. Nado con el Juventus, distancias largas, 8 horas de nado, 4 horas de nado, 24. La idea de hoy era venir con traje y hacer los 1.000 pero no tengo, no conseguí y dije bueno vamos a probar algo nuevo y nada me decidí a venir en Maya y la experiencia fue muy buena, la volvería a hacer, el agua estaba muy fría, me costó un poco cuando entré pero enseguida me sentí cómoda, al primero me costó un poco, se me cerraba el pecho pero todo muy bueno e hice 300 metros, la idea era hacer 400 pero no llegué. El momento de salir cuando regresé me quedé un rato en el agua porque sentía como que mi cuerpo ya se había acostumbrado a la temperatura pero una vez que salí que me miré estaba toda roja como quemaba el frío y nada, muy bueno. Me gusta mucho, me gusta nadar, me gusta el agua y una vez que me tiré me fuese a pensar lo cuanto me gusta, me gusta esto y que podía y que podía un poquito más y así fui y logré 300 metros. muy conforme de que la gente se haya animado y haya participado y que se haya ido con una buena experiencia de forma de continuar y hacer crecer esta disciplina deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!